Señor Navarrete Señor Navarrete Señor Navarrete Un olor y un de solas no, y la vía que me guiaba. Y la vía que me guiaba. Pero te espero que de mí, que de mí, que me ayude. Y en el desierto vivo, que de mi corazón. Y la vía que me abriaba. Y la vía que me abrió. Y la vale perdido, Dios mío. Y la vía que me abrió. Y la vía que me abrió. No te puedo mirar, ni te puedo tomar Lo ha llegado el momento Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu Yo quiero cantar y llenar Cuando tú me tocas con tu santo espíritu Yo quiero cantar y llenar Que hay en tu interior ¿Qué sientes por mí? Y no sé cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que mi dura prueba Tú entiendes en cada una sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!